Yo creo que es un día para celebrar, una semana para celebrar además, en Maldonado, Punta del Este, con todo lo que hemos vivido y con esta apertura de fronteras que nos permite mirar con gran optimismo el futuro, ¿verdad? Y yo tengo que, en esta instancia, agradecer a Gran Hotel por la puesta al departamento, por la puesta a Maldonado, por la puesta a Punta del Este. Quiero aprovechar este momento para saludar y dar un homenaje al que inició esta obra, el señor Yaya, que hoy no está, para quien pido un aplauso por haber apostado. Y a su familia, que continúa la idea, y que me parece que va a contribuir muchísimo al desarrollo del departamento. Han confiado en Maldonado, nosotros hemos confiado en ellos, y la verdad, se han ido cumpliendo rigurosamente los plazos a pesar de la pandemia. Y entonces esto da confianza, ¿no? Y yo, hoy hablando con él, un minuto antes, celebraba la cantidad de reservas que tienen. Y bueno, esto es parte de lo que queremos para el futuro de Maldonado. Hay futuro, hay gente que ha apostado y está creyendo en el departamento, está invirtiendo, estamos, muchos que se han venido a vivir porque ven progreso y ven futuro y tenemos que, a ese carro de trabajar juntos y poner ideas arriba de la mesa para seguir avanzando, tenemos que hacerlo todos los que querramos sumarnos para, porque hay una generación que empuja de abajo y que nosotros tenemos que darle, abrir camino. Así que muchas gracias por mi confianza, por la confianza y por todo el esfuerzo que han hecho y vamos adelante.